Resumen de noticias UNLAR Atur presentó proyecto de complejo no docente. El Sindicato de Trabajadores y Trabajadoras no Docentes construirá un complejo recreativo y administrativo. La obra se emplazará en el predio universitario por Avenida Santa Rosa. Segundo encuentro de la Mesa de Trabajo con Legisladores por el Presupuesto 2019. De un puesto de 27 a pasar al 52, la verdad que es un margen bastante amplio y largo. Y grande de lo que ha pasado y bueno, tenemos que tratar de cierta manera de que ese lugar suba, ¿no? Y ver los acuerdos necesarios que se tienen que hacer para que ese presupuesto sea más discursionado de lo que está haciendo ahora, ¿no? En un compromiso seguir trabajando por el bien de todos, especialmente de las familias educativas de la universidad, ¿no? UNLAR asistió al octogésimo plenario de rectores del CIN en Urlingam. Un tema prioritario y fundamental es el tratamiento del presupuesto que ha presentado el poder ejecutivo al Congreso. Este fue el resumen de noticias UNLAR.